Cuando ya nadie me comprende, cuando no encuentro solución Vienes a mí con tu cariño, vuelves la fe a mi corazón Y a mi lado estás tratando de mis penas consolar Mis problemas me haces olvidar Me haces olvidar Con tu mirada brilla todo Con tu sonrisa soy feliz Tus besos son mi gran tesoro Tu amor no es todo para mí Cuando triste estoy me das valor Si a tu lado voy Tu ternura Ahuyenta el dolor Ahuyenta el dolor Maravillosa es tu forma de Por ver a mí la fe Maravilla La que me encontré La que me encontré Maravilla Maravilla La que me encontré La que me encontré Gracias.